Amigos, en Montecristi, un joven Instagramer con 100.000 seguidores ha utilizado esta plataforma para pedir ayuda que le permita cumplir un anhelado sueño, ver a su madre vivir en mejores condiciones. Vámonos con Goidi Reyes que nos tiene este reporte. A pesar de las promesas incumplidas, Lifren de la Cruz Taveras, mejor conocido como Macoca R, de 23 años, quien padece de escoliosis, aún sigue esperando una mano amiga para cumplir su sueño, que es poder ver a su madre vivir en una vivienda digna. Vivo en estas condiciones porque yo soy de una familia humilde, en un sentido pobre. No he conseguido los recursos de vivir en otras condiciones más cómodas. Muchas personas de los medios comunicadores, peloteros, me han ofrecido ayudarme y han sido promesas incumplidas. No me han cumplido. Macoca R, quien se dedica a subir videos en Instagram, donde cuenta con más de 130.000 seguidores, reside en una humilde vivienda con su familia, ubicada en la comunidad de Judea Nueva de Montecristi. Yo desearía ver ese día que yo vea a mi mamá viviendo cómoda. Yo quisiera que el que tenga la posibilidad de ayudarme en eso, hacer ese sueño en realidad, quisiera que lo haga. Porque muchas personas creen que a la hora que uno tiene muchos seguidores, tiene como que el dinero le está lloviendo y eso no es así. Los padres del joven manifestaron con lágrimas en los ojos la terrible situación de calamidad en la que se encuentran viviendo quienes al tiempo claman por una mano amiga. Si me siento bajita, no me puedo parar. Tengo muchos problemas de salud. Y no es fácil vivir en la condición en que estamos viviendo. Para Telenoticias, Goydi Reyes.